Es una dicha hablar con Mauricio uniendo al arte, que fue mi profesora hace más de 10 años en los Andes y creo que este libro es muy importante porque yo fui estudiante de un curso que eventualmente es este libro, ¿no? Entonces tal vez ese sea un buen lugar para comenzar, Mauricio. Cuéntanos un poquito cómo de dónde surge este libro, por qué está tan atado a tu experiencia como profe, cuál fue la necesidad que viste para escribir este libro. Bien, muy buenas tardes, noches para todas y todos. Lizeth, mil gracias por conversar conmigo sobre el libro. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema sobre el que yo trabajé muchísimo tiempo. Es un libro que se tardó 10 años en escribirse, entonces para mí es un libro muy importante porque le dediqué mucho tiempo a mi vida y porque tiene una relación con mi oficio docente. Entonces, pues es un libro que quisiera pensar puede ser útil para, no tanto para grandes especialistas expertos en filosofía de la ciencia o en historia de la ciencia, sino para un público más general interesado por las grandes preguntas del conocimiento en la historia de Occidente. Entonces, es un libro que estoy usando ahora como el libro de lectura para algunos de mis cursos y me complace mucho que tenga esa función. Pienso que me hace muy feliz pensar que el libro llega a públicos que no son especialistas, que son jóvenes. La dedicatoria del libro es a mis hijos y quisiera pensar que los hijos de otros, mis hijos adolescentes, puedan tener un tiempo para pensar sobre temas complejos, fascinantes, con un poco de menos superficialidad y velocidad que ofrecen hoy como los médicos. Entonces, algún profesor de filosofía me contó que lo estaba usando como texto en el colegio y eso me hace muy feliz. Entonces, el propósito del libro no era tanto como debatir sobre los grandes problemas filosóficos con expertos, sino poder comunicar a mucha gente la historia de la verdad, la historia de la verdad en Occidente. A veces como la historia del espíritu del libro, más bien como un libro para mis estudiantes y mis hijos o los hijos de muchos que quisiera pudieran como no perderse en la vida reflexiones profundas, cuidadosas, complejas, como son la historia de la cultura occidental. Bueno, pues a mí me gusta mucho eso de pensar que este libro es para tus hijos y para los hijos de otras personas, porque creo que es un libro muy útil para las personas que, digamos, tienen un interés muy amplio en lo que tú llamas la historia de la verdad en Occidente, pero tal vez para aquellas personas que se están preguntando, pero como así, que la historia tiene verdad, si la historia es única, inmutable, universal. ¿Puedes contarnos un poco qué es eso de hacer una historia de la verdad? O sea, ¿por qué la verdad tiene historia y por qué es importante saber esa historia? Y tal vez este es un tema súper interesante, porque es importante saber esa historia en español y escribirla desde aquí, ahorita que estamos en la firma, desde Bogotá, desde Colombia, digamos, un poquito de esa historia tuya. Sí, creo que las primeras líneas del libro dicen, este libro tiene una tesis muy simple, la verdad tiene historia, tiene un asterisco, una nota al pie que tiene un montón de referencias. O sea, esa no es una idea mía, pero merece una explicación, porque la idea de la verdad, para nosotros en Occidente, la verdad platónica, la verdad cristiana, la verdad de la ciencia moderna, supone que es una, que es única, que es eterna, digamos, que es universal. Entonces, la misma propuesta de decir que la verdad cambia, quiere decir que no existe verdad o, digamos, se mete en un tema que se vuelve un poquito más complejo y delicado. Entonces, lo que defienden las casi 500 páginas del libro es cómo ha cambiado la idea de verdad y cómo algo que deja, cómo deja de ser verdad, cómo algo se convierte en verdad, como procesos históricos que involucran factores de todo tipo, como estéticos, religiosos, políticos, culturales en general. Entonces, lo primero sería como un tema que merecería, ojalá podamos, si alguien quiere, conversar sobre esto, tan maravilloso oírlo más adelante, pero es esa discusión, digamos, muy vieja, tan vieja como la filosofía sobre qué es la verdad. Entonces, aquí hay una apuesta que defiende que la verdad cambia y que hay diferentes formas de vivir la verdad en Occidente y, de hecho, contamos en el libro cómo va cambiando y por qué razones va cambiando. Ese es, digamos, un primer punto que es clave, que podría poner en dificultades y ponernos a pensar como en, si el libro defiende tesis relativistas, o sea, como, entonces no hay verdad. Pues de una vez reaccionaría y diría, claro que la hay, tanto así que estamos produciendo un libro que tiene la historia de la verdad, o sea, la verdad existe, pero es histórica o es humana o es social. Lo otro que podría ser interesante aclarar es que no es una historia, ¿por qué no se llama historia de la ciencia? No sé si estabas pensando en eso, Lizeth, pero... Y un poquito, ¿por qué no historia de la ciencia y historia de la verdad? ¿Por qué elegir el título de un término tan complejo? Yo soy profesional en un tema que se llama historia de la ciencia, entonces uno podría decir que sí, de cierta manera hay los cursos que he dictado, historia de la ciencia. Pero tendríamos que aclarar eso y es porque la noción de ciencia que tal vez tenemos hoy, pues no existía en la mayoría de los episodios que el libro narro. No existe nada como ciencia moderna en el mundo griego, en el mundo medieval, incluso en el Renacimiento. Entonces la palabra sería como anacrónica, sin algo a entender, como que no sería posible pensar en prácticas científicas en los periodos que ocupa el libro. Que no lo dijimos, pero se ocupa desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XIX. Entonces preferí elegir un término un poquito más complejo, de pronto, que es ciencia, que es verdad, pero que incluye entonces muchas otras prácticas culturales, como es la historia de la religión, la historia política, la historia de la cultura en general. Y por eso preferí un término que puede ser problemático, pero más amplio, que abarca todo ese mundo de diferentes formas de entender. No sé si eso ayuda un poquito. Yo creo que ayuda mucho, y otra cosa que ayuda mucho es una aclaración que tú haces muy temprano en el libro, y es que, pues, tú acá defiendes dos ideas muy básicas. Una de ellas es que la ciencia o la verdad es producida por humanos, ¿no? Y que también la ciencia o el conocimiento requiere un diálogo o como una tribuna pública un poco. Entonces, no sé si podemos hablar un poquito más de esos componentes como humanos y un poquito de colectivos que hay detrás en este libro, porque eso es importante para entender lo que estás haciendo acá. Sí, seguro. Es esencial lo que dices porque, digamos que una lección clara de la historia, de la sociología y del conocimiento, es que no existe conocimiento sin público. La ciencia o el conocimiento es un tema de comunicación. Tiene que ocurrir de manera colectiva. Entonces, realmente es la historia de la circulación de ideas. No es la historia como de la producción individual de mentes aisladas, sino de procesos sociales en que el conocimiento circula. Entonces, de hecho, pues ese sería un punto de partida clave para entender que esto es la historia de un producto humano, de un producto social. De otra manera sería como hablar de, no sé, de la verdad divina o algo por el estilo. Entonces, estamos hablando de cómo se produce la idea de verdad en prácticas de comunicación, en prácticas colectivas. En la historia de Occidente no podría ser posible en ningún sentido pensar en la historia de la verdad mía, o la verdad individual, o la verdad sin público. Entonces, el punto clave aquí es cómo se construye la verdad colectivamente. Eso supone que requerimos reglas de juego, que requiere como ciertos consensos, requiere como que estemos hablando en los mismos términos para poder hablar de verdad. Entonces, es a mi juicio contundente defender que es una historia social. Para algunos puede ser como toda esta idea de la historia social de la verdad puede generar nerviosismo, como este postmodernismo que está como acabando con el tema de la verdad, que es otro tema que podríamos hablar porque estamos en una era de ciertas dificultades con el tema de la verdad, política o en ciencia o en cualquier campo, estamos en la era de la posverdad, dicen el mundo. Entonces, de nuevo, pensar con cuidado a qué nos estamos refiriendo, reconociendo que se produce socialmente, creo que puede ser útil e interesante. Y además creo que, bueno, es muy importante decir que algo es un producto humano no quiere decir que no exista. Eso no quiere decir que es producto de una historia, de una comunidad, de unas personas específicas. Sí, es que a veces cuando se dice que algo es construido socialmente parece que fuera irreal. Precisamente por esta idea de verdad como platónica, no sé si me hago entender, como de una verdad teológica, universal, eterna, divina. Entonces, la historia de la ciencia o la historia de la verdad es una construcción social, parece como si fuera un ataque. Estás desvirtuando el valor de la ciencia. No creo que sea eso. Pero, bueno, ahí sí te voy a hacer una preguntita muy a lo Bruno Latour, que yo sé que a ti te gusta mucho este autor francés, que ha hecho unas reflexiones recientes sobre la verdad. Y piensa un poco cuál ha sido el papel de los sociólogos de la ciencia, de los historiadores en este caos que nos encontramos de la posverdad y todo esto. ¿Tú qué piensas ahí con esas reflexiones? Me estás metiendo ahora en otro tema un poquito más enredado. Y es que algunos empezaron a sugerir que todo este afán de explicar el conocimiento en términos sociales es responsable de la crisis, de la credibilidad en la neutralidad de la ciencia y eso parecería ser un problema y ciertamente lo es. Es decir, si lo que hubiera detrás de eso fuera como negar la posibilidad del conocimiento y defender que todo da igual, como un relativismo simple que diga no hay verdad, da lo mismo que tú digas que el calentamiento global lo causan seres humanos, a mí no me parece, a mí sí. Digamos que esa posición relativista, claro que es dañina y claro que es inútil, es inocua. Es sana en el sentido de que nos da una lección como de humildad, ciertamente a ser más reflexivos, pero no es la solución. O sea, llegar a decir no hay verdad nos pone en una situación que considero yo dañina e inútil. Pero luego entonces viene el tema de pensar que la verdad pues tiene una legitimidad en un momento histórico y eso no le resta realidad. Te refieres a Bruno Latour porque este señor muy famoso, pues fue como el vocero un poco de esa crítica a la racionalidad científica, pero luego él como que reacciona y dice nosotros no estamos en contra de producir conocimiento legítimo, estamos produciendo conocimiento legítimo. Entonces empieza como a quitar ese tono como de ataque a la ciencia y empieza a decir cosas como no deberíamos trabajar tanto sobre los científicos sino con los científicos y la sociología del conocimiento empieza a cambiar un poquito el tono, eso es cierto. Un tono de deconstrucción a un tono de construcción con la ciencia. Entonces, pues yo quisiera pensar que este tipo de ejercicios son científicos, son ejercicios rigurosos que quieren hacer ciencia de la verdad o de la ciencia que si no lo podemos hacer sería aceptar que la ciencia moderna es un mito, algo sobre lo cual no podemos reflexionar con el rigor que se reflexiona sobre cualquier otro asunto. Entonces, pues sí, está esa tensión en estos estudios sobre ciencia con un tono postmoderno como posiblemente una situación que pone nervioso a la comunidad, todavía en la universidad, a mis colegas, a los profesores de ciencias como que dicen, pero para hablar de ciencia tiene que ser científico, como para hablar de genética tiene que ser genetista y eso me parece muy grave, que el poder que tiene la ciencia y la tecnología quede en manos solamente de técnicos o de científicos. Es como Naturio es el mismo que lo dice, es demasiado importante la ciencia para dejarla en manos de científicos, o es demasiado importante la tecnología para dejarla en manos de ingenieros. Es como el derecho que tiene la sociedad de pensar con cuidado sobre lo que nos conduce todo el tiempo a pensar de cierta manera, como es el conocimiento científico o la tecnología. Bueno, para no meternos más en ese tema tan espinoso y como que estamos de acuerdo que la historia de la verdad se puede escribir. Digamos, hay otra, no sé si una paradoja la llamaría yo, pero otra tensión en tu libro y es que tú, este es un libro sobre el eurocentrismo, ¿no? Y el título del libro ya nos da a entender eso. Es una historia de la verdad en Occidente, no estás hablando de la cosmología moderna, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte un poquito por eso y retomar una pregunta que te hice, pero cómo nos metimos en este tema espinoso de la verdad, que es escribir un libro sobre la verdad en Occidente desde Colombia. Yo sé que tú tienes un interés, o sea, hay que cuestionar el eurocentrismo, pero al mismo tiempo se cuestiona el eurocentrismo al escribir sobre el eurocentrismo y hablar una historia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esa tensión, porque claramente es una tensión cuestionar el eurocentrismo, no estamos defendiendo el eurocentrismo, pero estamos escribiendo sobre el eurocentrismo al mismo tiempo, entonces... Sí, pues yo fui entrenado en formas de pensar el problema del conocimiento, en donde conocimiento y poder son inseparables, una cosa como Foucault y toda la tradición que hay detrás, es absolutamente inseparable pensar en política y conocimiento. Entonces, partiendo de ahí, y mis intereses han estado siempre sobre temas relacionados con imperio y ciencia, con todo el proceso de la expansión y la conquista europea del resto del mundo y el papel que ha jugado la ciencia en ese proceso. O sea, que realmente mis temas de trabajo son los que he investigado como de manera más especializada, son temas sobre el papel del imperio en la producción de conocimiento. Entonces, obviamente que el tema de eurocentrismo, es decir, de cómo fue posible que Europa proclamara ser el centro del mundo, el centro de la historia y que pareciera ser como el marco de referencia para todas las culturas. Y cómo hizo Europa para defender que somos, si quieren hablar de primera persona, somos herederos de esa tradición, el centro que puede explicar al otro. Y ese ha sido un proceso muy violento, fascinante, maravilloso si quieren, pero de control y dominio del mundo entero. Y la ciencia ha jugado un papel allí muy importante y el libro es sobre eso. Es sobre cómo Europa logró proclamar ser el centro y el marco de referencia del resto de las culturas. Cuando presenté al Fondo de Cultura hace mucho tiempo el manuscrito, en ese tiempo Mario Yurcic, el que era el editor, dice, ¿por qué no escribes un libro con la historia de la verdad en todo, en todo, en otra vida? O sea, primero no era posible que me metiera con Oriente, con culturas precolombinas, con el mundo del... No, este es un libro, si quieren, modestamente se ocupa de Occidente, pero precisamente porque el problema era mostrar de qué manera Europa, que es una pregunta que me parece importante en historia, es una pregunta importante en historia, asumió y de hecho ejerció dominio sobre buena parte del mundo. Entonces, si tienes razón, el libro, podríamos decir, es un libro sobre eurocentrismo, podría tener otro título, como la historia del Occidente, el triunfo de Europa, el triunfo del cristianismo, el triunfo de esos procesos. Entonces, pues es un... no sé si suena pretencioso, pero creo que es una historia política de la verdad, o es historia política el libro que se ocupa de la historia de la verdad. Sí, y este libro también me parece muy importante aclarar, y tú lo dices desde el comienzo, que es sobre la naturaleza masculina de la verdad en Occidente. O sea, mi pregunta sería, ¿podría haber una historia de la verdad femenina de Occidente? O, digamos, ¿por qué es necesario aclarar eso y pensar muy específicamente en los sujetos de este libro? Los actores que tú analizas, ¿por qué es tan importante pensar que son hombres y que esta es una historia más de la naturaleza masculina de la verdad? Sí, bueno, obviamente es como otro de los grandes ejes de las ciencias sociales hoy. Poder vincular una reflexión en categorías de género, la cultura y la historia, y pues la historia y la ciencia obviamente tiene allí muchísimo que pensar, muchísimo que decir. Entonces, empecemos por lo obvio. Si tú miras el índice onomástico del libro, buscas cuántas mujeres hay, creo que hay dos. Entonces podría haber allí un ataque a este libro. Es un libro que ratifica como esa masculinidad en la historia de la verdad. Pero entonces yo lo que hago es reconocer que, en parte, lo que quiere contar el libro no es que solamente es una historia de la verdad occidental, sino también masculina. Porque empieza uno a mirar, es una historia también geográfica de unos centros y de unos lugares muy particulares. No sé, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, está el Bagdad, está todos los centros de conocimiento, hasta las academias científicas europeas de la ilustración. Todos son instituciones masculinas, como la iglesia, todos estos centros de poder. Entonces, digamos que es una reflexión bien importante, pero no es un libro con perspectiva de género muy fuerte en el sentido de que, porque las historiadoras o historiadores de la ciencia que han traído a este tema, pues están escribiendo otras historias. Están mostrando, por ejemplo, el papel de mujeres, están mostrando... En este libro sí se ha salido de eso, es cómo el contenido de la ciencia es masculino. Cómo el contenido de la ciencia naturaliza formas. Entonces es parte de la historia, pero una de las confidencias que cuenta por uno de los evaluadores externos, sospecho que era una mujer feminista, porque me hizo muchas muy buenas críticas. Y yo tuve que aclarar, matizar y corregir y aceptar que tenía muchísimo más que decirse sobre ese tema, que quedaba un poco la historia más bien convencional occidental. Entonces, como tú dices, era una historia medio eurocéntrica, masculina, de la verdad, pero soy consciente de que hay muchos espacios en los que esa batalla se tiene que dar. La historia de la medicina, etcétera, pero quedan como señales que deberían haberse profundizado más si no quisiera hacer eso, pero es una muy buena, de alguna manera embarazosa pregunta, porque como muchísimas de las deficiencias que tiene el libro, esa puede ser una venta para un trabajo mucho más profundo. No, y es que el libro es una invitación para nuevas historias y nuevas preguntas, entonces yo creo que la pregunta es importante y necesaria, sin que sea una acusación al libro, porque me parece que lo reconoces desde el comienzo y eso es muy importante. Tal vez en este momento podríamos hablar un poquito, Mauricio, de la organización del libro. Tienes cuatro partes en el libro como para dar un pequeño abrebocas sobre cómo está organizado el libro, por qué decidiste organizarlo, digamos, cronológicamente, obviamente esa es una forma como los historiadores pensamos en la historia, pero pues empiezas con el mundo antiguo griego, esa sección la titula es Cosmos y entiendo que es un título que te gusta mucho, ¿no? Que pudo haber sido otro título para el libro. Por ejemplo, sigues con otra parte que es Un solo Dios, Una única verdad, que es también una parte del libro demasiado importante. Después sigue La caída del hombre natural y ahorita tal vez la última sección es sobre la ilustración, que se llama La ilustración y el sueño europeo de una hegemonía global. Entonces cuéntanos un poquito sobre esa organización y que te costó mucho, o fue como muy orgánico, o cómo fue ese proceso. Sí, pues obviamente no los vamos a aburrir con un resumen del libro, pero tal vez me sirve la pregunta como para señalar temas que son centrales en el libro. Tiene cuatro partes, como Lisset lo está diciendo, la parte más larga y más importante es sobre el Renacimiento, porque es el período donde tradicionalmente se ha celebrado como la idea del nacimiento de la ciencia moderna. Entonces, alguna vez pensé que podían ser libros distintos, como cuatro libros o algo así, pero bueno, aparte la apuesta era una cosa de larga duración, que era mostrar continuidad, o sea, grandes continuidades, como cosas que se mantienen en Occidente con mucha fuerza, porque a veces esa idea de la revolución científica, por ejemplo, era una idea que se rompía con lo religioso en un momento dado, como la llegada de un pensamiento secular racional que triunfaba sobre el dogma y sobre la fe, lo cual es completamente ridículo. En el libro no hay, hasta el siglo XIX, no hay posibilidad de pensar en un solo protagonista de esa historia, que no sea una persona de fe. Entonces, por eso era importante tratar con cuidado las bases teológicas de toda esa historia de la verdad en Occidente. Entonces, y esas bases teológicas tienen unas bases griegas. O sea, el pensamiento cristiano usó a Platón y Aristóteles para defender la verdad religiosa. Y esa verdad teológica cristiana siguió potente durante todo el Renacimiento, hasta pensaría, pues también me sugirieron, ¿y por qué no seguiste hasta el siglo XX? Y me dijeron, ¿por qué no Darwin, por ejemplo? Y ahí yo dije, pues ahí sí toca hacer otro libro que es el que quiero hacer. Que tiene un título, que ahora sí tengo el título, se llama El silencio de Dios. Y es realmente pensar en la verdad en un mundo sin Dios, que en este libro no aparece. Entonces, no sé si no te contesté la pregunta, pero sí quería señalar que todos esos cuatro episodios tienen también como una continuidad muy profunda en una forma de pensar nuestro occidental que comparten los griegos, la teología cristiana y la ciencia moderna. Entonces, habría una reflexión que puede ser polémica y es pensar que el pensamiento de Kepler, Galileo y Newton es profundamente religioso. al mismo tiempo que casi hasta la ilustración europea. Pero en fin, yo, si alguien quiere, porque igual no tenemos mucho tiempo, pero a veces me canso de oírme. Y si alguien quiere, ¿te parece el ser? Claro que sí, sí, sí. Buenas noches. No sé si tengas acceso a un micrófono. Buenas noches. No he leído el libro, Mauricio, pero me llama mucho la atención. Yo quería, básicamente, una pregunta. Hay un personaje, en la construcción de Europa, hay un personaje extraordinario que es Alejandro Magno y que está muy relacionado con lo que tú decías, el imperio, lo masculino, el conocimiento, todas las bibliotecas de Alejandría que hubo, la ciencia, pues los Ptolomeos, los 12 Ptolomeos que hubo. ¿Qué le corresponde a ese mito, a esa leyenda dentro de tu libro? Esa es la pregunta, porque acabo de leer el libro de Irene Vallejo que les habla de la construcción de Europa, también un poco retomando todos estos personajes históricos en relación con el conocimiento. O sea, poder, conocimiento, imperio, bueno, eso. Pues Alejandro, a quien te refieres, es el discípulo de Aristóteles. Entonces, es como para dimensionar el imperio y verdad. ¿Por qué Aristóteles o por qué ese mundo griego tiene tanto poder? Pues porque Alejandro llevó este mundo griego a buena parte del mundo y fundó ciudades como Alejandría, que se vuelve otro de los centros de producción de verdad tremendo, como puntos de encuentro de muchos conocimientos. Entonces, fíjate la relación tan evidente que hay entre poder y verdad. Como Aristóteles no sería nadie si no hubiera sido parte de ese mundo de Atenas que se expandió a través de las conquistas de Alejandro. Lo mismo pasaría con el expansionismo del cristianismo o con la expansión europea, ¿cierto? Como que la verdad tiene que ver con esos procesos. No podemos hablar de verdad en la periferia, no podemos hablar de verdad en un rincón del planeta perdido. La verdad es un asunto de poder. Entonces, Alejandro se vuelve un ejemplo perfecto para mostrar cómo se construye, cómo se da todo ese fenómeno de nosotros tenemos la verdad. Entonces, por eso existe lo que dije hace un rato y la indisoluble relación entre política y verdad. Pero bueno, pues, ahí hay una partecita que algo, cuando salgas puedes comprar el libro y entonces ahí... No, pero no es muy fuerte en ese periodo tampoco. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Cómo fue que te adentraste en la filosofía? O sea, cuando eras niño, joven, ¿cómo fue que emprendiste este camino que te ha llevado aquí inicialmente? Buena pregunta. Tendría que ser cosas como de infancia como un poco personales, pero yo tuve un padre maravilloso que me dejó cuando yo tenía 12 años, pero era médico y yo quería ser científico de niño. Todavía pienso que hubiera querido ser muchas cosas que no pude ser. Yo quise estudiar medicina, pero luego no sé qué pasó, los hospitales y ese mundo me asustó un poco y entré a estudiar filosofía. Pero nunca quise perder como ese amor por las ciencias naturales y de hecho, habiendo terminado filosofía, que hice mi tesis de pregrado sobre Darwin, o sea, sobre un tema de biología, quise estudiar biología y estuve ahí un rato. Pero surgió esta posibilidad de seguir trabajando sobre ciencia como desde las ciencias sociales, desde la historia, de la sociología, de la filosofía. Entonces, en filosofía terminé como queriendo hacer eso que se llama filosofía de la ciencia y la verdad pues es que después me transformé para un historiador, porque la pregunta por la verdad, pues es lo que estoy defendiendo aquí, no se puede pensar sino históricamente. históricamente. Pero no sé, pues no sé muy bien por qué en la vida, pero sí es algo que, ahora soy decano de una facultad de ciencias sociales y me duele ver que no hay casi chicos o chicas que quieran estudiar filosofía. Pero no voy a perder esa fascinante aventura por el mundo de la verdad, ¿cierto? Entonces, pues me gustaría que este tipo de cosas provocaran curiosidad sobre temas que van más allá de lo que está pasando en TikTok. ¿Sí? Pero ¿cómo? Pues, mi serp decía que tendría que llevar a TikTok esto. No se puede. No creo que se pueda. Se requiere parsimonia, cuidado, que no veo que se esté teniendo incluso en los estudiantes universitarios. Pero bueno, me salí de tu pregunta para pensar en como en el, en la idea de educar o de compartir con gente más joven este tipo de preguntas que no parecen ser realmente muy atractivas para el mundo hoy. No sé, me parece triste. No sé si alguien más tenga una pregunta. Yo tengo una pregunta que te ata un poquito a lo que vas a hacer después, que es la pregunta sobre el tema de la religión, que ya lo estás, ya lo dijiste un poco, pero quiero saber un poco, claro, tú hablas mucho en este libro de lo que hoy en día nos dicen que a la ciencia moderna nació en el siglo XVII, o Newton fue el padre de la física y ahí que se creó la ciencia moderna. Y una de las cosas que tú nos dices es como, mira, estas figuras, eran hombres de fe, su pensamiento científico o sobre la verdad está ligado indisolublemente a la religión y tu próximo proyecto es sobre el fin de eso un poco, ¿no? O en teoría, o bueno, más o menos el proyecto de terminar eso. Pero quiero preguntarte un poco de eso, cómo has estos debates de la relación entre ciencia o conocimiento o verdad y religión, digamos, ¿cómo lo has vivido? ¿Has tenido mucho como los científicos dicen no, digamos, o cómo lo ves tú ya que te imaginas esto para una audiencia de colegio? ¿Cómo ves tú esos debates de ciencia y religión? Sí, cada vez en mis clases el tema de religión empieza a ganar cada vez más y se me ha vuelto fascinante el tema de historia y la religión porque realmente es parte esencial de toda esta historia de la verdad. Hay un capítulo del libro que se llama Un solo Dios, una sola verdad y es un tema que yo creo que Lisset que puede ayudar y es la potente relación que hay entre monoteísmo y verdad. Esta idea de nuestra cultura occidental es una cultura cristiana que tiene la idea de un solo Dios, una sola palabra, una sola verdad. y esa manera de entender la verdad es la misma de la ciencia moderna. Es que no hay... Porque hay como este mito de que en algún momento se rompió con esa tradición lo cual no ocurrió. No ocurrió. Realmente la verdad que está defendiendo Isaac Newton es la misma verdad teológica. Entonces, eso me parece un tema muy interesante para entender Occidente y es que somos cristianos en un sentido mucho más profundo. Es decir, no es porque vayamos a misa o no, es porque nuestra forma de pensar es cristiana en ese sentido de que creemos en una verdad única, universal y eso es una herencia también griega, platónica. Entonces, en ese sentido pues hay un eje tremendamente fuerte que es religión y verdad en esta historia. Pregunto yo a veces en clase ¿cuándo ocurrió el primer pensador científico secular? Como que todo el mundo quiere pensar que Galileo no fue o que... Nada de eso ocurre. Laplace en el siglo XIX dice no necesito la hipótesis de Dios para hacer ciencia pero de todas maneras la ciencia que hace es heredera como de unos fundamentos epistemológicos que comparte con... Entonces, yo decía que voy a entrar al siglo XIX porque si hay unas rupturas muy potentes en el XIX como pues Nietzsche o el nacimiento de las ciencias sociales la sociología pero Darwin de ahí si hay un golpe tremendo como la idea de diseño de orden entonces ¿qué pasa ahí? ¿cómo se va a defender ahora la idea de verdad en un mundo sin Dios? Pero si es el caso de que Dios desaparezca tan fácilmente no... a veces mis estudiantes yo no soy una persona de fe o sea no soy practicante pero por estas discusiones mis estudiantes a veces como que me invitan a grupos de oración pues no con todo respeto qué bueno pero no es el tema o sea yo no estaba haciendo proselitismo religioso estaba mostrando que ustedes pensadores seculares son religiosos en la forma de pensar entonces sí me parece un eje potente pero el XIX pues Nietzsche dice que se murió Dios ¿será? ¿cómo fue eso? es hoy la ciencia realmente secular y hoy hay un mundo espiritual muy potente entonces ya me callo pero sí sí veo que las ciencias sociales la historia la sociología son muy torpes a pensar la religión la espiritualidad no la sabe entender como terminamos diciendo que son las creencias de otros pero me parece que hemos al tratar de desencantar el mundo estamos dejando de entender la espiritualidad entonces se me ha vuelto un tema de enorme interés como seguir esa y lo que he descubierto en la historia de la religión realmente es como quisiera volver a empezar y tener ahora 30 años otra vez para ya no hay tiempo para muchas aventuras de estas creo que se nos están si yo creo que es un fin perfecto para la conversación muchas gracias Mauricio por todos estos pensamientos tan provocadores y a toda la audiencia por acompañarnos gracias Lisset y gracias por acompañarnos gracias Gracias.